Cierra ligeramente para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha bajado un 0,36% hasta 8.558 puntos, presionado por valores como Siemens Gamesa, Fluida y Grifols, además de Endesa, Ferrovial y Iberdrola. En positivo, ArcelorMittal, IAG, Acerinox, Sabadell, Santander y BVA han liderado las ganancias en la bolsa española. En cualquier caso, el selectivo no puede superar esa resistencia que tiene en niveles de 8.800 puntos, por lo que sigue cotizando en un rango de precios lateral. Los inversores siguen pendientes de la evolución de los precios en Estados Unidos. El jueves se conocerá el dato de inflación y de los resultados empresariales tanto en España como en Europa y Estados Unidos.